¿Cómo podemos motivar a los estudiantes? Tener en cuenta sus vivencias y conectarlas a los recursos educativos que elaboremos favorecerá esta labor. Desde que estamos en contacto con el medio que nos rodea, recibimos estímulos y respondemos a ellos. Poco a poco ganamos autonomía, cada uno de nosotros a un ritmo determinado. Los recursos educativos deben estar vinculados a esa experiencia. Tienen que desarrollar nuestra autonomía y adecuarse a nuestro ritmo de aprendizaje. ¡Gracias por ver el video!